Bienvenida a mi canal, mi nombre es Mayra Rodríguez y si no te has suscrito te invito a suscribirte Este video es para hacerle un homenaje a mi suscriptor número 300 Bueno, este y por otra parte también para darle respuesta a una de las suscriptoras llamada Tessara Tatiana que ya me dice que no vio el resultado final de los renos, entonces no, 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 no podemos quedar con eso y también vamos a mostrar la evolución de nuestras jardineras de bloques de cemento en vivo, en directo desde aquí, desde Venezuela para el mundo No, no, no tan grande, no tan grande, desde mi casa para el mundo Bueno, bienvenida a esta hermosa familia y empecemos Ahí, aquí tenemos Ionius arborius Están viendo el color En el canal tenemos un video de cómo propagar y cuidar esta planta Tiene este color aquí así porque está en la sombra Ella es una suculenta, ella también la podemos tener en el sol, pero tiende a ponerse negra Esta le llaman coleo Esta también prende por esqueje, ella soporta y tolera muy bien la sombra y el sol Esta es la begonia, esta mata sí me ha dado lucha Y miren estos colores tan hermosos que tenemos aquí O sea que la jardinera de cemento efectivamente funciona Estos colores De verdad que a medida que va pasando el tiempo Vamos aprendiendo cada día más ¿Cómo prende esta mata Mayra? Fácil, esta mata a mí me encanta Mayra, pero es que no sé Bueno Vamos, tres nudos No se asusten Vamos a conseguir Uno por aquí Vamos a ponerla aquí Ella se va a poner fea los primeros días Vamos a quitarle todas las maticas que pueda chocar con otra Y la ponemos ¿Cómo están estas suculentas? Es que todo se da aquí Bueno pues Aquí está en la ionio Como les dije, esta es de sol Y es de Y de sombra Súper fácil su Su mantenimiento Esta que está aquí Se llama Bueno yo la conozco como incienso Si hay alguna que la conozca que tenga otro nombre Me lo hace saber Este color Mira el contraste que hace con los renos Es maravilloso todo lo que podemos decorar con las plantas A veces nos quejamos de que de repente no tenemos un presupuesto Miren lo que se me pegó Cajés del oficio Vamos a Este gusanito Se come mis plantas ornamentales Pero vamos a A sacarlo Ok Entonces otra de las plantas que les quería comentar Era de De esta begonia Esta begonia A mi se me hizo muy difícil Propagarla Tengo varias La mata madre Siempre la debemos La debemos cuidar Debemos leer Debemos ser curiosas Con las plantas Y que no se te den A la primera No quiere decir Que no tengas buena mano De repente ese día Peleaste con el novio Con el chico Y bueno Tenías las Energías algo Cargadas Esta planta Por ejemplo No lo hago ahorita Puedo sacar por hoja Y pongo en agua Con agua oxigenada No se les vaya a olvidar 15-20 días Hasta que ustedes vean Que tiene raíz Y después la pasan A un perolito Puede ser reciclado O una maceta Bueno Recuerden que es para nuestra casa Y tu inversión Que nos haga feliz Es buenísimo Así Se puede propagar Pero el crecimiento De la planta Es súper lenta Esta tiene Dos Como dos meses La mata madre Que compré en el vivero Era grande Porque resulta Que yo cada vez Que iba Para la casa De una amiga Que tenía Le quitaba ganchitos Se los robaba Se los pedía Y no sé por qué Pero cuando yo pido O robo ganchitos No se me da la planta Pero cuando la compro Sí Entonces no sé Si la energía Es el pensamiento No sé Cuéntenme ustedes Cómo le va Cualquier planta Que mata Ornamental Se les da Cuando le dan Gajitos O si No sé No sé Cómo decirle O ustedes Cómo se le Ponen más bonitas Sus plantas Cuando las compran Cuando son robadas O cuando son regaladas Cuéntenme su experiencia Yo también quiero saber Quiénes son ustedes Quién está atrás De esa cámara Bueno Otro Cómo pude yo Hacer este milagro Porque para mí Esto es un milagro Porque no es lo mismo Que sea la creación tuya A que tú vayas A un vivero Le arranqué No lo hice por hojita Sino que le arranqué Un gajito Y lo puse En esta tierra Yo preparo Mi tierra Tierra negra Con un poquito De concha de arroz Y bueno Las excretas De las ovejas O las gallinas Y si Bueno Cuando hay presupuesto Se compra El abono Miren esto Pero es que yo no sé Miren Por ejemplo Si estoy en este rincón Y me parece Que estoy No sé En el mejor parque De Londres Estas palmas Estas palmas Fue lo primero Que yo sembré En mi casa Tienen Menos Menos de la edad De mi hijo mayor Dan una sombra Bellísima No dan frutos Pero Dan una Una frescura Una armonía A la entrada De mi casa Si te sientes Hermosa Apoteósica Con ganas de vivir Este es tu canal Que yo sembré Que yo sembré Que yo sembré Que yo sembré Que yo sembré